Bueno, pues ahora pasaremos con nuestro compañero Sergio Puente. Sergio, cuéntanos cómo seguiremos el resto de la noche. ¿Va a continuar bajando esta temperatura? Buenas noches, Dina. Sí, las temperaturas siguen bajando en este momento, pero las ráfagas están en los 40 millas por hora en Harlingen, Raymondville también. Los vientos llegan desde el noreste y llegó el frente frío esta tarde y los vientos siguen muy fuertes en este momento. Satélite y radar, vemos un poco de lluvia en el sur del valle de Río Grande y vamos a ver la posibilidad de lluvia durante la noche y también para el día de mañana. Las temperaturas actuales están en los 60, pero el día de hoy estábamos en los 90 en McAllen. Siguen bajando las temperaturas y aquí está el pronóstico. Vemos que las temperaturas estarán en los 40 para las 5 de la mañana y luego siguen bajando a los bajos 40 durante el día. Le tendré el pronóstico completo en solo minutos.